¡Suscríbete al canal! Aquí era Muy bien chicos, prepárense por una noche sensual de pasión Con Kelly y E Y se la creyó Vamos a dormir lo que necesitamos No, 10 horas no, vamos a dormir 6 horas Yo creo que es bastante las 6 horas Vamos a hacer cositas sensuales por 6 horas Ok Checamos el estatus ¿Cómo está el estatus? Ah, muy bien, aunque tengo hambre Cada vez que duermo... ¡Oh, tengo una linterna, wey! Cuando me di cuenta... ¡Ay, qué estúpido estoy! Vamos a comer Mmm... Pine pills, raspberry, jasperry Jeff Un oranje ¡Ay, carré con el oranje! ¡Vámonos, chica! ¡Ya te amo! Mmm... Hay que conseguir las cosas de la broken pipe Y, o sea, cositas que el vato me encargó ¿Dónde vamos a conseguir eso? ¡Ábrete, babosa! ¡Wey! Ella sí sabe usar escopetas ¿Por qué yo no? ¡Oh, oh, oh! ¡A la bestia, wey! ¡Qué chingona, wey! ¡Qué chingona! Con tener... A ver, aquí Aquí podrían haber cosas Ok Suban huepos No, no quiero esguapear huecos Mmm... Necesito una broken pipe Y eso es paper hay Por aquí podría encontrarle algunas cosas A ver Raspberry, jelly ¡Oh, sí! Unos blue shakers José Bolsa de clavos Mmm... ¿Qué ocupo, wey? Broken peeper Pagen huella Mmm... No Paper way Se lo encontré Ahora ocupo una broken pipe La tengo Listo, ya tenemos las cosas Ahora, ¿dónde rayos encontré el tipo? Darles Repair ¡Aquí, pio, 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 pio! Hagamos desmadre, hagamos desmadre Nos tienen contra la pared, wey Duro contra el muro Mmm... Ahora hay que entregárselas a este tipo Aquí tienes, chico Muchas gracias Ya terminamos De nada Hay que ir al hospital, mija Vámonos ¿Por qué no te mueres, cabrón? Hay que ir al hospital ¿Cómo llegamos al hospital? ¿Quién sabe? ¿A quién le disparas, chica? ¿A quién le disparas? Ok Me gusta que sea servicial la gente Oh my god Oh my god La del aro La del aro Apúntale bien Muy bien Estos cabrones dejan balas y todo Muy bien Vámonos, chica Te amo Vámonos Y se la creyó Mira, aquí está la del aro Ábrete, cabrona Vamos a agarrarle esta En la pipe Yo me voy a putazos Eh, over here Jefferson Bridge Oh my god Un puente Vámonos Y se la creyó ¿Y cómo te llamas tú, cabrona? ¿Cómo se llama esta chica? O sea, vamos a ponerle Kelly Vamos a ponerle Kelly Unas flechas, güey Oh, soy nivel 7 Empujé un tipo y soy nivel 7 Vamos a hacerse de casa Y vamos a ponernos más Más precisión, güey Porque no tengo nada de precisión Nada Vamos a poner 35 Estas madres Bueno, ¿sabes qué? Esta no Porque no uso cuchillos Eh, unos 30 de esto Smart, security La seguridad dice Incluyendo lo que doors A digital security Más buscar, güey Para poder robar más Primeros auxilios Más inteligencia, güey Quiero ser inteligente A más no poder Para poder resolver esos puzzles Ah, unidad arms Just whatever you want Ah, el vato dice Que tomamos lo que querramos ¿Qué tienes, güey? Hank Morgan dice ¿No vienes a robarme? ¿Qué o qué cosa? Dice algo sobre Encuentra el rifle De su papá Interesante ¿Qué hay para acá? Ya tenemos otra misión Vámonos, chica Encontrar el rifle De este vato Soy la reata, güey Un policía, güey ¿Por qué no me dejó municiones? Se va a levantar Estoy seguro que se va a levantar No, no se levantó ¡Ah, fallaste! ¿Qué hay aquí? Duro contra el muro Muy bien Muy bien Y ahora ¿Para dónde vamos, mejeta? ¿Cómo hay zombies, cabrón? ¡A la bestia, güey! ¡Pinche vieja! Baseball bat Fútbol, metal No sé qué Una pipe Una UCI, güey Dañada Coño ¿Qué balas usan las UCIs? Chequemos la UCI, güey Eh... UCI, damayet Dice damaje 5 Y mi pistola raja 8 O sea que no es muy buena Entonces, a la verga la UCI Pipe Javi Raja 13, güey Entonces, este para acá Oh, sí, muy bien El vato Recordemos que el vato nos hizo esta O sea, crafteamos una Una pipe chingona Pío Pío Uh, sí Una scrap paper Una Camiseta azul Me pregunto si me voy a ver Swag con azul ¡Asco, güey! Ahora soy hipster, güey Una gorra roja No sirve Eh... ¿Cómo me veo mejor? Según yo, más Swag así Más Swag así Todo bien formalón Vámonos, cabrona ¿Estás bien? Muy bien Salgamos de este pinche lugar Porque me da miedo Acá hay zombies Muy bien, muy bien Sigamos Wey, se le pantola Por lo que veo Los que traen mochila Te dejan cosas Pipe Javi Ya tengo una Genial Hmm... Eh... Ok Encontrar el rifle de Hank Hay un hoyo aquí No, no sirve Vamos a intentar buscar entonces Oh my god, güey Odio los pinches sateles ¿Por qué? Porque son muchas habitaciones Y me recuerda a Leia 1 Zelda Ábrete, baboso Ábrete Deja a mi compañera Ella que dispare Y yo que los mato chingazos Así Eh... Where's milk? A ver Vamos a comer ¿Por qué? Toma, ¿una pasta? Todavía tenemos tiempo O sea, todavía no ocupamos dormir Oh my god Oh my god Y la pinche vieja que no me ayuda Eh... Una camiseta negra Nah Ya tengo una mejor Oh, una soda Oh sí Este juego ya me está gustando Unos pantalones cafés No me gusta Mmm... Canes fruit No sé No hay... Oh, no hay pistola Una pistola de milímetros, güey Pero ya tengo una Pipe Javi Ya tengo una Raja 13 Pero el mío está mucho mejor Porque el mío me lo crafteó Un gordito Un viejito chingón Bueno, no hay nada aquí Pinche zombie se levantó Pinche Facebook Cállate Eh... Shotgun y dinero Shotgun y dinero Blue Jens Sunglaze No, no, no No hay nada Oh sí Magazine Book No, no sirve, no sirve Sunglaze Scrap Glace Dinero Tres pesos Muy bueno Muy bueno, tres pesos A ver, vamos a ver Sabía que iban a salir Ya sabía que... Oh my god Llegó el swag Llegó el swag Ábrete, babosa Ábrete Oh my god No me dejan ni recargar, güey Sacamos la barra A base de fierrasos Steffi, Steffi Güey Steffi Véngase Véngase Muy bien Juggernaut Logro desbloqueado Güey, la escopeta está vieja Bueno, ya la voy a proteger Voy a proteger a mi compañera Por lo que veo Si le pegan a ella también Aunque no le veo la salud Soda Muy bien No hay nada Vete de baseball De 10 damage No sirve 10 damage no es nada Contra mi Steffi Siguiente habitación ¿Qué es esto? Dinero Municiones Unos goggles No sirven Otra pistolini No Pine pills Oh, sí Unos goggles No ¿Qué onda, chiquita? ¿Quieres hacer cositas en la cama? No ¿No quieres? Ok Pinche apagada Holding black Dice ¿Dónde está la casa de este güey? Vamos a tener que seguir subiendo A la mierda Güey, nos están rompiendo a la madre Bueno, a mí Porque ella se ve toda en la maleta Ok Lo abrí Muy bien Eh Güey Qué chingón, güey Encontré muchos libros de habilidad Libro de habilidad Libro de habilidad Libro de habilidad Blé 20 libros de habilidad Dice Logro desbloqueado Ok, algo Dice Anony in break Dice You were team going to the dark Okay What for the burn of body Y no sé qué Algo sobre que tiene un play Esto es importante, güey Dice que tiene Un plan de escape Dice que tiene Tiene que encontrar un bote Para poderse Dice Violet Ok Entonces hay que encontrar un bote Cargo pants Unos jeans ¿Me quedarán bien los jeans? A ver ¿Cómo me veo? Swag Esto no me sirve Oh my god Qué swag Qué swag, Dios mío Qué swag Oh my god Mi mejor amiga la negra, güey Un cuchillo de cocina Espérame, algo me recordó, güey Que no había recargado la pistolini Y la voy a ocupar Y no la voy a tener Subemos para arriba Muy bien Muy bien Ok, es mala idea Disparar, güey Porque parece que los El sonido los atrae Así es que Chica, no te mueras, güey Las tengo que levantar Y todo el pedo Ok Déjame Me recupero Porque me estoy muriendo Unas vendas Muy bien Aquí no pasó nada Vale, tome unos lentes Que en el caso Un miss dorado, güey Qué gacho Que otra Roxana No tengo tiempo Para leer eso Solamente es que El otro medio lo leí Y miré que Un batidor de huevos Qué pedo Este güey se levanta Se nota que se levanta No, se levantó Otro Dice Jenny You're ready Salgo sobre No te preocupes Por mí Dice que Tiene que irse Salir Sacar a los niños De Union City Estas son como Más cosas Para apocalípticas O sea Realmente no tienen Una Importancia Está atrapado Mmm Cash Güey Una shotgun Déjame ver La shotgun Ahora Mmm Una shotgun Damage Dos Güey Mmm Tengo una idea Cambio de armas Porque Porque parece que Tú no sirves Con esa pistolita Mejor Vamos a tirar La pinche Pocket canife Y pistola Extendida Es mía Güey Extendida Es mía Entonces vamos Vamos a usar Un poquito La escopeta Listo Para gastar municiones No hay nada Aquí Vámonos chica No te quedes ahí Shotgun Shotgun Amu Claro que sí 106 balas De shotgun Mmm Está cerrada Güey Creo que Muy bien Ya tenemos la llave Para desbloquearla Cúbreme loca Cúbreme No 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 Este para atrás Este para atrás A la bestia A la bestia Hay que protegerla Como aguanta Como aguanta La cabrona Como aguanta Es que es negra Güey Es que es negra Güey Por a huevo Tiene que durar Hmm Kitchen canife 9 milímetros Militar Pepinillos Unos pantalones Medic kit Güey Oh sí Una medic kit ¿Cuánto raja esa madre? Damage 15 Una crowbar Ok Dinero 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 Muy bien Y comemos poqueto Porque Porque de plano No debo correr Güey Ni disparar ¿Qué es esto? Dinero ¿Qué es esto? Un palo Qué asco Fedora Grey Una No sé qué Checa Una cameta ¿No quieres? No yo Hay que buscar El rifle de este vato Güey Un rifle hay que buscar Por algún lado Un dinero Pine pills Una máscara De no sé qué Broken Google No Hans rifle Oh sí Ya lo tenemos Güey Ya tenemos Lo de Hank Shot glaze Un fork Un cube No sirve Oh una caja fuerte Oh Necesito level 35 De seguridad Hasta eso me pide ¿Dónde vamos a poner Más Más precisión ¿Dónde está Security? 35 Ya tengo 35 Vamos a subir Con Que subimos Más inteligencia Güey Y más Searching Y más Fitness Güey Para poder correr Más Y más survival Y ya está Ahora si ya la puedo abrir A la mierda Oh sí Genial Esta está arriba Se rompió Coño Vámonos Chica Eh No dice No dice No dice Cómo cambiar No dice Cómo se llama La vieja Es que vamos a dejarlo Con Kelly Vente Kelly Vámonos Muy bien 44 experiencia Pinche gordo Y Kelly se trabó Vente Kelly No mames Vámonos caminando Porque estoy seguro Que me da más hambre Y más sueño Si voy corriendo Verga Güey Pinche negra Qué machín raja Bueno Ya tenemos el rifle De este vato Lo recomendable Sería regresar A Lo recomendable Sería regresar Al A la casa De ese tipo Para darle sus cosas Vente chica No te quedes atrás Vente babosa Típico de los CPUs Que siempre son retrasados mentales Abrete baboso Vamos a regresar Eh Con Espera Si le doy like Me dan 500 cash Vamos a darle like A la página Ya está el me gusta Güey No sé por qué no me lo dan Vamos a quitarle el me gusta Y le vamos Ya le vamos a quitarle el me gusta Coño No me deja No, no me deja quitárselo Eh Listo Espérame Dice Hans Riffle ¿Dónde estaba Hank Güey? Hank estaba tirado aquí ¿Qué no? Tengo buggeado el juego Señores Ahí está Avenida Departamentos Güey Por aquí Creo que era por aquí Buscar un tipo Eh Bukake Bukake Muy bien Negra Muy bien Ya está aprendiendo Enter No Estoraje ¿Dónde era? Era una tienda de armas Creo, ¿no? Daniel's Repair No, aquí era la Aquí era el viejito Estamos caminando En círculos octagonales Pinche negra Era para el otro lado Güey Hay que correr Vámonos Estoraje no sirve Estos güeyes no se levantan Ah Hay que sin estamina Tanner Street Quizás es aquí Güey Ábrete Mejeta Para la escopeta No me sirven las escopetas Aunque ni tampoco me sirven las triquis No, así que me voy a hacer puro cuerpo Cuerpo, no sé Eh, me gustaría tener otra torreta Stands General Foods ¿Dónde era, güey? No estoy seguro de dónde estaba ese tipo Que el mapa no me marca Dónde era Era como una tienda de armas A donde lo vi No Ábrete Baboso Me asustaste Llegó mi amiga la negra A hacer un desmadre No hay nada, güey ¿Dónde era? Yo tenía un tipo Por ahí tirado Y no Aquí Dice Que en Jefferson Breed Pero no lo hallo El güey Ah, qué estúpido estoy Claro que sí Ay, Gisela Vámonos Era aquí, güey En Unity Arms ¿Ya vieron a la negra Cómo se buguea? ¿Ya vieron a la negra Cómo se buguea? Piñata, cabrón Aquí está, güey Pinche loco Ten tus cosas, güey Nuevo compañero Claro que sí, güey Claro que sí Oh, my fucking goodness Me dieron a este tipo Cabronísimo Y Y liberaron A la A la vieja Creo que debería regresarlo Entonces Vámonos Tengo que encargarme El swag yo solo, güey Porque si me encuentro Nuevo compañeros No los puedo regresar Vámonos aquí Army Fence Este tipo Blanquito De la gorreta Nos va a salvar Nos va a ayudar No voy a expedirse El enemigo Es demasiado El nivel del enemigo Es bastante ¿Cómo le hago Para dejar Este güey aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le hago ¿Cómo le hago Para dejar Este güey? Mmm Yo hazard suite ¿Qué chingados Es eso? Mmm Oh, my fucking God Un traje De estos Soy el hombre Radioactivo Cancel Sí, lo vamos a eliminar Porque están muy feos Sí, nos vamos Entonces no me puedo Deshacer de este cabrón Ni modo Vamos a hacer un desmadre Tuyo ahora A ver Corre, corre Qué lástima señores Bueno No podemos Deshacernos de este tipo Y este va a ser Mi nuevo compañero Espero que les haya gustado El gameplay Y ni modo Si no les gusta Pero lo voy a subir Hasta que me lo acabe Así que Espero que les haya gustado Y luego se van a la verga Todos Mmm Mmm ¡Gracias!